Pues aquí tenemos al tío Japan, que estoy charlando ahora un poco brevemente antes de iniciar la grabación, me demuestro un gran fan tuyo, eres de verdad un canal que sigo muchísimo, estoy así a veces un poco molesto contigo porque aquí en España a las 4 de la mañana cuando me son la campanita de YouTube, tengo que ir a trabajar así y digo no, pero nos lo pasamos genial contigo por ahí con las cacerías y todo. Gracias, gracias. Tiene el seguidor tuyo, de verdad. Gracias, gracias. Y un tremendo placer estar aquí invitado y charlar un ratito contigo. Sí, sí, gracias. Más bien el tema del horario siempre es complicado porque incluso para coordinar esta videollamada hemos estado varios días viendo, también se comunicó conmigo los otros chicos también del grupo, Kike, que también este, ¿cómo se llama? Eduardo. Nuestro otro amigo. Eduardo también. Un saludo a todos. Y les mando un fuerte abrazo, ¿no? Gracias, gracias por invitarme, ¿no? Siempre listo para conversar de lo que es colección y sobre todo de Senseia, ¿no? Sí. Bueno, yo ya, o sea, ya sabes que nosotros, bueno, en el grupo hay gente que colecciona, vamos, o sea, todo lo que te puedas imaginar, ya te hemos pasado alguna fotillo, si algún día quieres hacer algún vídeo, ya sabes que... Los he estado viendo. Los he estado viendo, incluso, este, Eduardo y Kike también me pasaron unas fotos y me quedé muy, este, impresionado, sobre todo, este, porque hay cosas, claro, que no, que no salga Bandai y que los coleccionistas, lo hacemos algunos, ¿no? Algunos, sobre todo ustedes lo hacen con mucho cariño y, ¿cómo es, no? A veces la gente que no es de la marca oficial lo hace incluso con más cariño, ¿no? Las cosas. Sí, de hecho ya ves, eh, mismo Dani y, bueno, Kike con los, o sea, también Daniel, no sé si lo conoces, o sea, perdón, José Miguel, o sea, son gente que hacen custom, que cogen, o sea, un muñeco. Un muñeco, pero deteriorado, que no hay por dónde agarrarle, pues, uno que se suicida, se me acaba de suicidar un muñeco ahí, pues, pues, lo que te decía, que con algún muñeco totalmente deteriorado, ya tienes visto fotos, o sea, leen las articulaciones, que están flojos, que es lo que le llamamos que parecen un espagueti, y lo, o sea, tiene un arte porque le devuelven la rigidez, hacen las armaduras, pero es que incluso aparte de la armadura, no sé si viste que se le puede poner, tanto poner la muñeco, como poner en modo objeto, y, ostras, es que, realmente es que es una, es una pasada, hacen las cajas, las cajas, diseñan todo con Photoshop, no sé ni con qué programas ya lo hacen, porque eso no, no tiene nombre, con el unicel de dentro, todo, que dices, es que esto parece que lo hizo Bandai, es una auténtica maravilla. Sí, 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 no, muy bien, muy bien. Y, bueno, lo que te decía, que nosotros, yo al menos, es lo único que colecciono, o sea, enseña, pero bueno, tú le pegas a más cosas, que tú siempre andas o máster del universo, tú, tú no discriminas, tú disparas a todos lados. Yo soy muy fan de la guerra de las galaxias, ¿no?, de Star Wars, soy muy, muy fan de, pero cuando comienzo el canal, este, me di cuenta de que había también mucha gente que le gusta sencilla, cabello zodíaco, y yo lo recuerdo, pues, cuando era niño, y recuerdo, pues, las tardes que yo veía, ¿no?, y era una cosa para nosotros ahí en Perú, y me imagino que en España también fue una locura, porque era la primera vez que veíamos tanta violencia, porque los dibujos que veíamos era de, de, de Mickey Mouse, de Disney, ¿no?, este, o los Transformers, o cositas un poco más tranquis, ¿no? Yo creo que Caballeros del Zodíaco, por lo menos para nosotros, fue algo muy sorprendente, ¿no?, la cantidad de violencia que había, y, sí, sí, yo lo recuerdo muy bien toda esa época. Y decir, ah, sí, 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 y cuando llego aquí, no sé si, no sé si a veces te pasa que, mientras yo voy caminando por las, por las, por las calles de, de Tokyo y veo las tiendas, comienzo a ver figuras que recuerdo haber visto el dibujo, pero no me acuerdo el nombre, pero recuerdo haberlo, porque, claro, había tantos dibujos en esa época, dibujos animados, le decimos nosotros, y, y comienzo, ah, ya, claro, este es de aquí, ya por eso es que comienzo a ver otros, otros ánimes, ¿no?, pero todo comienza con el tema de los caballeros, ¿sabes?, definitivamente. Sí, 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 aquí en España por lo menos iba muy ligado, yo soy del año 86, y claro, tengo un año 89, teniendo yo tres años, iba muy parejo Dragon Ball cuando el Goku era pequeño, y empezaba justo Caballeros del Zodíaco, yo, yo tengo el recuerdo, con tres años, que estaban vacaciones en la playa, aquí en la, en la costa de Galicia, tenido tres años, es una imagen que no me, que no me olvidaré jamás, en los primeros capítulos, cuando estaban, Seiya y todos que iban a la Isla de la Muerte, esta, y, o sea, yo es el primer recuerdo que tengo, o sea, yo es que me crié con ellos, y a tener los vintage que coleccionan los compañeros, porque yo, como te enseñé, eso lo coleccionó Mitt, y, sí, pero, yo creo que también los dibujos de ahora, con todos mis respetos, tenemos un niño de diez años, y al final él pide estas cosas, porque ahora está todo muy prohibido, no sé, bueno, en Japón me imagino que no, tienes ahí, o sea, la cultura del manga y del anime, vamos, pero aquí, yo creo que, de cierto modo, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, y esta serie de violentas que están un poco vetadas, creo yo, hoy en día, creo. Y escuché que Dragon Ball lo habían, este, o creo que lo estaban intentando, como que censurar algunos capítulos en la comunidad valenciana, pero no sé si se extendió en, o sea, para toda la península, la verdad, no tengo, no sé muy bien, pero, ¿cómo está el tema? ¿Ya está mejor o peor? Pues, 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 pues no lo sé, mira, de hecho tengo una entrevista que hice con un compañero, que la tengo en el canal, y grabamos bastante más material, y estoy tratando de, de juntar, digamos, ahora alguna charla que tenga con los del grupo, tanto con Guille, como con todos, y tratar de hacer un vídeo, o sea, segmentarlo un poquito, y justamente hablábamos eso, el compañero y yo, lo tengo ahí grabado, y aún lo estuve repasando ayer, y me hablaba él, que entiende mucho de esto, que en la comunidad valenciana, que el problema que había, que hay, al parecer, es por temas de feminismo, machismo, él me nombraba uno de los primeros capítulos de que Goku, que palpaba Bulma, y le decía, tú eres una chica, el abuelo me dijo que, no que más chicas, pero que él nunca había visto, y bueno, lo explico bastante bien, pero al parecer parte de ahí la, el problema, vamos. Bueno, yo creo que esas cosas están ahorita en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en España, sí. Bueno, aquí en Japón, poco a poco va a ir entrando eso, así que no va a ser ajeno Japón a todas esas nuevas tendencias. O sea, aparte de Japón, que es un país muy, muy, muy civilizado, pero también es un choque, o sea, los creadores del manga, del anime, si le quitas eso, a la mayoría perdería la esencia toda, ¿no? ¿Tú qué opinas? Que tú entiendes bastante más que yo de esto. Sí, es que justo a veces se habla un poquito, hay como que un rumor, ¿no? Rumores, no es tan explícito, porque igual Japón sigue siendo un país muy, una sociedad muy conservadora, ¿no? No es tan fácil hacer cambios, pero tampoco puedes estar aislado de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo Japón tiene mucha influencia occidental, capitalista a más no poder, ¿no? Entonces no puede aislarse. Ahora ya es muy tarde para que Japón se aísle y van a ir llegando. O sea, ya les están dando más presencia y más voz a toda esa gente que quiere traer ese tipo de políticas e ideas, ¿no? Pero esperemos que se demore. Esperemos que se demore. Es que... Que se vaya dilatando... Sí, disculpa que te interrumpía. Es que yo estaba, según me lo decías, imaginando, ahora lo cogen, quiten, te quitan incluso la... Yo creo que jamás se va a producir, ¿no? Pero que quiten la venta de las figuras de Sensei ya, de Dragon Ball, porque es un mundo enorme también, y siempre muestras tú muchas cosas por ahí. Pero ¿qué sería de las cacerías por aquí, Javar, y por todas esas zonas por las que tú vas, si no hubiera eso? Si no hubiera eso, claro. No, pero sí creo que sí van a... Yo creo que sí van a, de alguna manera, tratar de... No de censurar, pero les darán un mensaje, chicos, que hoy, hombre, que tenemos que estar un poquito alineados a lo que pasa en el mundo. Seguramente una que otra cosilla, un memo les pasará, ¿no? Pues es algo que todos nos... Yo creo que esa pregunta es que nos lo planteamos todos, ¿verdad? El que más y el que menos. De momento tuvimos... Yo creo que tuvimos una gran suerte, nace en la época en que nacimos, cogimos todo al principio. Sí, porque al final... Sí, porque al final, mira, nosotros, y eso es algo muy curioso ahora que lo mencionas, porque, ¿sabes que cuando éramos niños, todos los males eran por la televisión, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Anteriormente a eso, que todos los males eran por el rock and roll, creo que le venían. Y después, a todos los males también nosotros le echamos la culpa que los niños son así, porque todos los males son de las redes sociales. Siempre le estamos buscando la culpa a algo, ¿no? Y tratamos de evadir responsabilidades, pero yo no creo que por el hecho de que hayas visto, que hayamos visto Sensei o Dragon Ball, hayamos nacido como asesinos en serio, que tengamos esa gana de pelear con todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que... No creo que haya pasado con nosotros, ¿no? Entonces, me parece un poco ridículo tratar de decir que lo hacen para proteger. No lo sé, tal vez porque vivimos en otra época, ¿no? Pero no lo sé. Sí, pero es que aparte de vivir en otra época, yo es que también, o sea, si somos honestos, Sensei ya, ¿no? Que es el tema que hablamos. Que cuando, para alcanzar el séptimo sentido, que luchamos por una causa justa. O sea, yo tampoco lo veo de... Que si vienes los dibujos, coges y yo qué sé, te vas a tener una armadura de ojalá y vas por ahí a andar a golpes. O sea, es que... Claro. En mitad de eso no cabe eso. Claro, es ridículo. Yo creo que transmitir nobleza, o sea, proteger a los débiles, o sea, por el bien mundial. O sea, tenía unos principios que... Yo, sinceramente, la Peppa Pig... Es que la hablaba el otro día también con un amigo. Y desde padres que, bueno, con niños de... Bueno, revés, niños de cuatro o cinco años. Y aquí, que en Galicia es una zona que llueve mucho, ¿no? Ahora le dio a la niña por ver la serie, está la Peppa Pig y me anda saltando en los charcos y después, claro, que está cinco horas en el colegio, papao. Yo creo que aporta cosas casi peores o que Dragon Ball o Sensei ya. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, al final, incluso hay unos valores allá en lo de Sencilla, como te dices, ¿no? La determinación, la solidaridad con los amigos, ¿no? La lealtad, que realmente ahora si tú ves... Compañerismo, que todos juntos... Claro, incluso cuando en He-Man, ¿no? Que terminaba, los amos lo determinaba y te decían a mí, este, niños, niñas, ¿no? Entonces, yo ahora no recuerdo haber visto algún capítulo de algún dibujo animado ahora que te dé esas enseñanzas, ¿no? Tal vez lo haya, tampoco, no estoy diciendo que no, pero no lo he visto. Sí, yo no sé, porque ahora no lo veo. A mí ya te he hecho una generación como mucho de eso de los Pokémon y todo eso, ¿verdad? No sé, ¿a ti te pilló esa época de los Pokémon? No, ya no, ya no, a mí me ha nacido el bichito del anime recién hace muy poco, ¿ah? Porque cuando yo llego a Japón, que llegué muy niño casi, como que estaba más metido en los videojuegos y llego a Japón, perdón, llego a Japón y me choqué con la realidad de que ya estaban sacando los primeros Game Boy, los primeros Game Gear antes que en cualquier otro lugar. Entonces, yo tenía la idea de ver figuras o ver al anime, las últimas de Macros o los últimos episodios de Sensei, porque yo en Perú daban Sensei hasta la casa de Leo y por alguna razón lo volvían a empezar desde todo, porque no llegaban los capítulos, no se sabe qué cosa. Entonces, siempre nos quedamos en la casa de Leo, siempre nos quedamos en la casa de Leo. Entonces, yo cuando llegaba a Japón decía, las veré todas, pero en Japón ya había pasado eso, ya hace mucho tiempo. Entonces, llego a Japón y me doy pues con la sorpresa del Game Boy, de los Game Boys, del Game Gear y todo. Entonces, yo loco con los Game Boys y los Game Gear, ¿no? Ese era para mí mi vicio. Dejé a un lado el anime, me concentré más en los videojuegos y pasó un año, dos años y ya estaba ya un poquito en el cambio de niño a joven y ya estaba más en el fútbol, ¿no? Ya quería ver fútbol y desde esa época totalmente alejado de todo lo que es anime, todo, 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 todo. Después, recién, cuando comienzo el canal, como que otra vez me pica el bichito porque necesitaba un hobby, un pasatiempo. Tú sabes que ahora tenemos tanto trabajo y necesitas descansar, pasártela bien, tomar un tiempo para ti. Y mi esposa era la que me decía, consíguete un pasatiempo, ¿no? Entonces, justo empezó el tema de los youtubers que sacaban, como Matt Hunter, como Rodrigo, ¿no? Que sacaba Cosa Cabero Zodiaco y así comencé. Yo dije, ah, pues nada, me parece un pasatiempo sano, un pasatiempo chévere, sin ninguna malicia, ¿no? Porque tú te vas a jugar a fútbol y tú sabes que a veces con los colegas y sabes cómo termina, ¿no? De ahí termina que vamos a ir para, ¿no? Una cervecita y esto. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nada, pues aquí ya, y de ahí ya seguimos, seguimos, seguimos y ha sido un recorrido bastante divertido, porque aquí en Japón, a pesar de que se encuentran muchas cosas, también son muy difíciles, porque nosotros no somos los únicos que estamos buscando, ¿no? Este, productos de sencilla. Ya te digo que de Europa los franceses son los que llevan la, la, la batuta en todo lo que es el coleccionismo de sencilla, es increíble lo que se llevan, o sea, están en primera línea y no escatiman en precios, o sea, ya van y... Sí, sí, y incluso, eso lo saben mejor los compañeros y los vintage, pero, claro, o sea, cajas exclusivas, ¿no? Que eran, tú los tendrás visto mucho, y bueno, y también había en Italia, ¿no? También de esto de caballeros y de estudiar, como tal, pero que los tenían, o sea, exclusivos para Francia y para Italia. Yo creo que en Italia que también hay bastante cultura, ¿eh? Sí, hay bastante, bastante, pero yo creo que de lo que he visto, o sea, en los últimos años, o sea, sin entrar estadísticas ni nada, sino la sensación que tengo a pie de campo, como se dice, ¿no? O sea, ahí en el campo que voy, que estaba viendo todo esto, me parece que seguramente son después de Francia los españoles y después los italianos, ¿no? Los que son en términos de coleccionismo y de consumo, ¿no? O sea, eso es lo que yo, lo que veo, ¿no? Ahora. Pero sí, los franceses, sobre todo lo que es este, celdas de animación, o sea, casi todo está en Francia. Sí, sí, la verdad es que sí, por lo poco que sé, sí. Y yo lo que tengo visto, porque aquí tienen muchas figuras, obviamente, que ya no se ven de nuevas, y aquí, por lo menos, yo donde vivo, aquí en Galicia, que es una parte muy pequeñita, pequeñita, relativamente, de España, tú estuviste bastante por Barcelona, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque esto aquí no tiene nada que ver, o sea, no te encuentras una tienda de esas de las que te animen, o sea, como mucho en un comercio, en un Carrefour o Toy Saras o algo así, y te puedes encontrar una figura, o sea, yo hace como 10 años que no encuentro una figura por ahí, una tienda a la venta, ni de broma. Entonces, tenemos que ir mucho a las páginas de compra y venta. Y ahora hay esta vintage, creo que es a nivel europeo, y sí, se ve muchísimo que venden de Francia, de Italia. Y yo lo que es a mí, lo que me tengo fijado, que me llama la atención, sobre todo al ver tus vídeos, que en Japón, o sea, tú te compras aquí una figura y a uno le falta una cosa o lo otro. Bueno, y en Japón creo que la gente es muy, 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 muy cuidadosa y tiene otro respeto hacia las figuras. Yo aquí veo que, ya ves, es que el mismo, yo que tengo las cosas que, digo, madre mía, como tengo dando un ojo, solo lo que te comentaba, que es de madera, se me cayó un muñeco antes, y te duele, pero no, o sea, no somos tan meticulosos, a lo mejor, cuidadosos como es un japonés. ¿Es cierto o me equivoco? No, sí, definitivamente, creo que es algo que, por lo menos, lo que yo he visto es que la gente, cuando ve los vídeos, se sorprende mucho, porque yo no sé cómo es la venta en otros países, porque nunca he comprado en otros países. Entonces, no sé en las condiciones que te vende una figura, pero lo que me llega, las informaciones que me llegan por amigos coleccionistas, los mensajes me dicen, tío, me dicen, es una figura así, aquí de segunda te la venden casi toda destruida, y te la venden bastante cara, ¿no? Pero aquí en Japón, en casi todas las tiendas que yo voy, el 90% de las tiendas que yo voy son tiendas de compra y venta, tipo el mandaraque, tipo el surugaya, entonces son tiendas de que compran figuras ya usadas y las revenden, ¿no? Entonces, lo que he visto, a mí me parece bastante, o sea, prácticamente como si estuvieran nuevas, o sea, la han usado una vez y ya está, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera las han usado en muchos casos, seguramente las han comprado y no han tenido espacio, no han tenido tiempo, las han dejado ahí, que pasa, ¿no? Incluso creo que, incluso nos pasa a nosotros que a veces compramos algo y no tenemos el tiempo para abrirla y pasa un año, pasa dos años y de repente te tienes que mudar y esa figura quedó sin abrir y la vendes como nueva, ¿no? También puede ser eso, la falta de espacio también, y sí, ¿no? Yo creo que hay también nivel de material, o sea, diferencia de categoría de juguetes, o sea, creo que nosotros también teníamos eso, el juguete que era bien caro, que no lo sacábamos para nada porque era muy caro, y el juguete ese de plástico que lo hacíamos trizas, ¿no? Aquí también hay mucho de eso, o sea, si tú ves en los videos hay varias figuras en bolsita o en cajas, y eso es que ya los niños que le han dado, pero, ¿no? Que le han dado duro. Como estos últimos videos que tienes hecho, o sea, últimamente, comprando chatarra en Jamara o comprando chatarra, sí, y yo ves en bolsitas, pero, y sorprendentemente veo y digo, ¡ostra! Sí, o sea, tiene una, ¿cómo se suele decir?, una flor, no vamos a decir, bueno, sabe la expresión, ¿no? Digo, qué suerte tiene el condenado, que te encuentras una bolsa, incluso me acuerdo cuando compraste un patriarca, no recuerdo el precio, que te saliera bastante bien y es una pieza muy exclusiva, de los vintage, este que venía como el trono, y, pero claro, es una lotería, cuando son esas de chatarra, porque a veces se ve que las puedes revisar y otras que te dicen, esto es tal cual, si lo quieres lo llevas y cuando llegues a casa lo examinas, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo que también, y como cuando hablo ya con la gente, que ya más o menos, bueno, hay momentos, por ejemplo, hay un video en que encuentro como cinco patriarcas, pero ese video, que es uno de los más vistos, eso fue como si fuera, como si hubiera sido, no sé, predestinado, que durante dos meses comencé a encontrar uno, después otro, después otro, o sea, que esa vaina no va a pasar nunca más, o sea, no creo que pueda pasar de que en dos meses te encuentres uno detrás de otro, ¿no? Y de ahí, también fue una vez que estuve, que encontré la torre de Dragon Ball, la, esa, la de, la torre, la torre de Dragon Ball esa. Estaba el rato este. Sí, y esa de ahí, durante un mes conseguí cuatro, o sea, de repente, o sea, de repente salen en un mes, comenzaron a, salían todas, pero fue, fue un poco de suerte y también porque hubieron meses en que sí me trabajé mucho para, para buscar, para ir a diferentes tiendas, ¿no? Y más o menos ya siempre ya, como que sé más o menos a qué días ir, ¿no? Me gusta ir en la mañana, los días de semana, porque viernes y sábado ya hay tanta gente, entonces intento más o menos ir días, días lunes, martes, ¿no? Para ver si pueden, puedes encontrar algo y siempre voy los días, los temprano, ¿no? Siempre voy temprano, ¿no? No me gusta ir tarde porque ya no, ya no hay mucho, ¿no? Y, y si es, es su cuestión de serte, pero también hay que ir buscando y sobre todo, como yo le digo a la gente, hay que estar con el billete en la mano, porque tú puedes estar buscando una figura, pero llega la figura y justo no tienes el billete, entonces la suerte se te va, ¿no? Esas cosas puntuales que aparecen no son precisamente las más baratas. Sí, no, y por ejemplo, en mi caso, y creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo, tenemos en una tarjeta solamente de dinero que es para comprar figuras y normalmente pues son tarjetas que tú vas, tú vas subiendo dinero solamente cuando lo necesitas, ¿no? Y hay días pues que si, supongamos que te olvidaste de poner dinero en la tarjeta o que pasa, ¿no? Y después buscarte un cajero, que aquí en Japón lo bueno es que hay de todo, sin embargo, este, a veces me ha pasado a mí que justo ese día no funcionaba la tarjeta y he perdido bastantes oportunidades por eso. Cuando he querido regresar y la gente en las tiendas, no es como seguramente en nuestros países que podemos hablar con el dueño, ¿no? Y dice, oye, guárdame la mañana, mañana vengo, o sea, te dejo mi reloj, o te dejo mi móvil, una cosa, ¿no? Ahí como es una tienda... Claro, algo, ¿no? Yo regreso, ¿no? Aquí es negocio y tú eres un número más y ya está, ¿no? Nada de que te la separo, te la reguardo, ¿no? Aquí, no, que yo sí... Yo voy a Mandaraque, este... Dani, yo voy a Mandaraque. Yo he gastado mucho dinero en Mandaraque, pero mucho dinero en Mandaraque. Pero tú crees que a mí no me regalan ni una bolsa. O sea, yo soy uno más. Uno más. Yo le digo, una vez, no sé si lo comenté en vivo, me equivoqué con una compra. Te la voy a enseñar para que te ría. Y para que los chicos del grupo se rían. Una vez compré un esto. Que es una, este... Se ve aquí. Entonces, estos son los Keshigomus, ¿no? Que le decimos que son como gomas para borrar, ¿no? Las gomas que habían antes. Entonces, estos son Keshigomus con todas las armaduras de los caballeros, de los generales marinos de Poseidón. Entonces, está el set completo. Entonces, yo vi esta foto. La vi en Mandaraque. Y esos Keshigomus son chiquitos de ese tamaño y son muy difíciles de conseguir. Y cada uno puede llegar a costar entre 80, 70, 80 dólares aproximadamente. Y, bueno, yo vi esta foto en el Mandaraque y la vi que estaba a 10.000 yenes. 10.000 yenes más impuestos serían 11.000 yenes. 10 euros. Y yo dije, o sea, ni lo pensé. Dije, pa, lo compré. Pero yo dije, esto, tener todos completos. O sea, todos completos, ¿ah? Yo dije, no, esto, esto, yo me lo llevo porque no... Así nomás no se ve. Y, pues, nada, esperando, ¿no? Esperando mi paquete. Y me llega mi paquete. Y veo que llega un sobre. Y yo decía, ¿y ahí va a entrar todo? Y veo, y era una cosa así. Pues, no sé, era una cosa así. Y yo veo y agarro. Y era solamente el papel. Solamente era este cartón. Entonces agarro y voy a la página de Mandaraque. Y veo y decía que solamente era como el panfleto donde se anunciaban todos los generales marinos en Keshigomu. Y a mí, hombre, yo me he gastado pasta. Y realmente 10.000 yenes, como que digo, pues, no será mucho. Pero no se trata de... O sea, se trata de que a veces hasta una cosa barata puede ser cara si no es lo que quieres. No, no es como tú esperas. Y yo llame inmediatamente a Mandaraque y les digo, señores, creo que he cometido un error. Mi número de cuenta es tal. Este es mi número de orden. Y quiero devolverlo. Y no me devuelvan el dinero. Lo único que pongan esos 10.000 yenes o 11.000 yenes en mi cuenta. Porque igual voy a comprar algo. O sea, simplemente déjenlo ahí. ¿Tú crees que me dijeron? Bueno, señor Francisco, gracias por todas sus millones de compras. Y por eso le vamos a ayudar a hacer la devolución. Nada. Nada. Ah, lo siento, señor. Usted lo ha comprado desde usted, ¿no? Y yo me quedé... Oiga, pero aunque sea un poquito de consideración, que yo le digo, mira mi cuento. O sea, me he gastado un pastizal ahí. Nada, 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 nada. Yo le digo, bueno, y si lo quiero vender, llaman a esto. Le vamos a dar 3.000 yenes. Pero para que... Sí, no, yo le digo, ya, para que te des cuento un poco que aquí para la gente, o sea, las tiendas, ¿no? Nosotros somos negocio, puro y duro. No hay nada por el amor al coleccionismo, ¿no? Y aquí está mi cartón de 11.000 yenes. El cartón más caro que he comprado. Bueno, yo creo que a estas alturas no hace falta a nadie decirle quién eres. Cualquier que llego a este vídeo, seguro que llego para verte a ti, vamos. O sea, te van a conocer más a ti de lo que yo puedo decir. Pero de todas maneras, informar que en la descripción del vídeo vamos a poner tu tienda online, que vendes todo de calidad, todo muy revisado, eres una persona muy, muy seria. Poner también tu canal, que la gente, que ya va a saber dónde es, bueno, Japan Hic, el tío Japan, que vayan a las cacerías contigo, bueno, que vayamos todos a las cacerías contigo, que son... Y que si alguien se anima, pues no sé, pues si alguien quiere por ese cartón pagar 100 dólares o 100 euros, el tío Japan con mucho gusto os lo vende. Va sin las figuritas, pero está en perfecto estado, como se puede ver. Pues no imaginaba yo eso, tal y como es el de recto, el japonés, ¿no? O sea, no aceptan devolución nunca o... No, 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 no. Y es más, cuando tú vas a la tienda oficial de Tamashii Nations Tokyo, ahí ellos tienen productos exclusivos, ¿no? Para la tienda de ellos, la Tamashii Nations Tokyo. Y ahí, por ejemplo, tú puedes conseguir los dorados, los micro-TX dorados de los caballeros de bronce en su versión B2, ¿no? Las puedes conseguir ahí. ¿Qué dicen, no? Tamashii Nations Exclusive, solamente para... Señor, por si acaso, no hay devolución. O sea, lo primero que te dicen ahí a comprar, y bueno, pues ya... Yo como... Pues normalmente nunca tiene ningún problema, ¿no? Ah, pues compro, ¿no? Pero para que te des cuenta de que sí, ¿no? No hay devolución en esas cosas. Es un poquito complicado. Y sobre todo lo que es de segunda mano, también te dicen, bueno, esto es de segunda mano, ustedes tienen conocimiento que es de segunda mano, ya es cosa de usted, ¿no? Igual lo de chatarra, también te lo dicen. Señores, usted está comprando un producto que está categorizado como chatarra, entonces ya es cuestión de usted, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, claro, es más entendible así como algo usado o eso, pero claro, el tema del cartón, vamos, me dejó a mí y a todos los que lo están viendo, o sea, hola, una persona que, o sea, que deja billete tras billete, tras billete, o sea, cualquiera de los que te seguimos vemos que estás todos los días, que vas a 50.000 sitios, pero que está... Basta, basta, basta. Y claro, a mucha gente igual le pasa como a mí. Y bueno, yo aún así, o sea, me veo muchos vídeos tuyos, no todos, porque es inhumanamente posible ver todos los vídeos, pero veo todo lo que puedo para el tiempo que tengo. Pero claro, o sea, habrá gente que a lo mejor que solamente te siga tus vídeos de Saint Seiya, o sea, del, digamos, del coleccionismo que le interesa, ¿no? de lo que tú muestras, ¿no? Pero claro, o sea, hay que pensar que los que vemos lo que te gastas en Caballero Zodiaco y si ves los otros vídeos que también te estás comprando lo que decíamos, Máster del Universo, esto de la Guerra de Galasias, esto, es que te tengo visto, si no, o sea, si no me falla la memoria, es que hasta te salió el hormón comprar cosas. No tengo, creo que no compraba, seguramente habré comprado una que otra, pero, pero sí, tal vez, no lo sé. Pero también hay, es que como también tengo la tienda, normalmente casi la gran mayoría de las cosas es para encontrarles casa, ¿no? Entonces, no es para mí todo, ¿no? Porque sería imposible tenerlo todo aquí, o sea, número uno, y además, yo cuando compro alguna cosa, normalmente tengo, ahora, ahora, sobre todo, desde hace un año y medio, cuando compro una cosa tengo que ver dos, tener varios puntos importantes. Número uno, que sea vendible, o sea, eso, número uno, ¿no? Número, eso es número uno. Por cualquier eventualidad, así me la quiero quedar yo, igual, tiene que ser vendible, porque, igual, uno nunca sabe qué es lo que te puede pasar, hoy día estás bien, mañana, Dios quiera no, ¿no? pero siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, tiene que ser vendible. Número dos, también tiene que ser, este, fácil de mandar, porque hay figuras que pueden ser muy económicas, pero si son muy grandes, es muy difícil de enviar, porque desde que empezó la pandemia, los envíos se han vuelto muy complicados, muy, muy complicados, y cada vez se vuelve más complicado, ¿no? No es tan fácil ya enviar por un tema de peso, por un tema de dimensión, el tema de los impuestos, también, entonces, son cosas que las tengo que considerar, ¿no? Y, y entonces, cuando yo voy comprando cosas, ya más o menos, tengo que tener eso en cuenta. Si, si lo compro y me gusta, y, por ejemplo, con el caso de los, en el caso de los gatos samurai, ¿no? Porque lo de Sensei, ya sí hay bastante, hay bastante de Sensei, entonces, todavía se puede conseguir, yo sé que se puede conseguir, en algunas cosas, y, pero el caso de los gatos samurai, es prácticamente imposible, al día de hoy, entonces, eso, por ejemplo, yo no lo pongo a la venta, pero, varios, casi todos los patriarcas que, que yo encontré, todos se vendieron, todos se vendieron, todos les encontramos casa, alguno, uno lo tiene Raúl el Pelón, este, dos lo tiene, este, el amigo de, de México, Toy Manía, Rubén, tiene dos, después tiene uno, un, un chico de, un amigo de, de Estados Unidos, también, entonces, todos se fueron, todos se fueron, y, no, yo no me quedé con ninguno, en su momento, porque dije, es que yo, estando aquí, voy a tener más, oportunidades, de volver a encontrarlo, que otra persona, que esté en el, y realmente lo quiera, ¿no? este, yo digo, bueno, yo después lo voy a poder encontrar, ¿no? pero si, si hay cosas que, si me he arrepentido de vender, pero, suele pasar, suele pasar, ¿no? pero bueno, yo creo que eso es parte también, del coleccionismo, ¿no? tienes que, te vas a, no, cuando a veces compras algo, que después te arrepientes, y después dices, no, y después no, entonces, eso es lo, lo chévere, ¿no? lo bonito de esto también. Y luego al final, que lo compras, y dices, no, esto, bueno, para vender, luego, le coges un apego, y dices, oh, pero es que, me lo quedo de buena gana, pero claro, si me guío por eso, es que al final, es que al final no vendo nada, ¿no? Claro, claro. Pero, pero yo especialmente, es algo, mira, aprovecho, o sea, de decírtelo, digamos, a la cara, que, es precioso ver, o sea, cómo compartes el coleccionismo, cómo nos lo transmites, cómo, la gente que no podemos, estar ahí, que nos encantaría estar en Japón, seguro, a todos los que estamos viendo esto, y no todos tuvimos la oportunidad de ir, hasta el momento, por lo menos, ver con esa, esa entrega que lo haces, y lo que acabo de decir ahora, o sea, de decir, es que no sé decirlo también, como lo dijiste tú, leches, eso de, pues si no puede ser, o sea, si yo voy a tener más oportunidades, alguien que no la tenga, o sea, que no te mueves por el, única y exclusivamente por el dinero, ni mucho menos, que es por pasión, por un hobby, y que lo compartes, le das a la gente, esa oportunidad, de hacerla feliz, con algo que, que renuncies en parte tú un poco, a esa felicidad, y te hace feliz, te hace feliz, hacer feliz a otra persona, sí, es que, eso también, mucho de ti, de verdad, es que, mira, yo, hay, yo sí soy muy metálico, eso sí tengo que aceptarlo, pero es más que nada por el tema, seguramente, en la vida en que yo me muevo, y siempre he tenido que ser muy emprendedor en algunas cosas, y vender aquí y allá, yo antes vendía, este, cosas en Filipinas, vendía cosas, relojes, en China, entonces, siempre me he movido en eso, del tema de las ventas, pero hay una cosa, que sí me ha llenado, de mucha satisfacción, y no es, no es ser populista, no, no quiero ser populista en esto, y es que, desde que estoy haciendo el canal, el primer año, el segundo año, me di cuenta, por los mensajes, era que muchos chicos, así como nosotros, de nuestra edad, me comienzan a escribir, y me dicen, ¿sabes qué? He encontrado en el canal, una manera de compartir algo, con mi, con mis hijos, o sea, porque es tan complicado, a veces, compartir un, una comunicación, con los niños, ¿no? Porque todo el mundo, los niños, tú sabes que son, una esponja de estímulos, ¿no? Que están por aquí, por allá, y me dicen, y gracias al coleccionismo, ¿no? Y algunos videos tuyos, y que compramos cosas, yo compro una cosa para mí, otra cosa para mi hijo, entonces, tenemos por fin, algo en común, con qué hablar con ellos, y, y me ha pasado, entonces, ahí como que he dicho, wow, no, no pensé, en ningún momento, tener yo, que, que hablar de esto, ¿no? Y se me hace a veces, muy difícil, Dani, te lo voy a seguir, muy, muy, muy honestamente, como yo hago los videos ahora, trato en lo posible, no decir malas palabras, o algo, porque yo siempre he sido muy así, ah, coño, a la mierda, ya, pero, pero, hay, hay gente que me, que me escribe, y me dice, tío, me encantan tus videos, me encanta, pero ahora, yo lo veo con mi hijo, y a veces, se me es un poco complicado, y, y, y a veces no sé qué hacer, porque, trato, de ser, lo un poquito, lo, lo más político, correcto posible, lo más, correctamente posible, pero, pero no sé, no sé, cómo, cómo balancear eso, porque, nunca fue mi intención hacerlo para los niños, o sea, en ningún momento, y no es la intención del canal hacerlo para niños tampoco, ¿no? Pero sí, más que nada, por, por los señores, por los padres, porque se les, se les ve tan entusiasmados y emocionados, de que ahora pueden compartir, eso con sus hijos, realmente eso sí me ha, me ha sorprendido, me ha, me ha llenado de mucha satisfacción, ¿ah? Eso sí tengo que decirlo, no, no, no te voy a mentir en eso. Sí, es algo que se ve, o sea, ya te digo, yo tengo un niño de 10 años, y, bueno, lo que decimos, que ellos andan, andan muy a lo suyo, pero sí, sinceramente, el que te sigo soy yo, vamos, pero el niño también tiene vistos tuyos, o sea, el contenido de tu canal, es algo que, o sea, que puede ver el niño tranquilamente, no, porque no dicen ninguna barbaridad, ninguna palabrota, ningún contenido inapropiado, digamos, yo creo que, que como padre, le recomiendo a cualquiera, que pueda ver tu canal, que lo vea con los niños, porque yo, de hecho, de esto que te enseñé aquí, de los dioramas, pues es, es algo bonito compartir con el niño, yo me salgo ahí afuera, ahí afuera, me cojo el unicel este, o Poli Spam, no sé cómo le llaman, sí, el unicel, el unicel, como le llaman por ahí, sí, dependiendo de la parte del mundo, no sé qué le llaman de una manera u otra, te sientas con el niño, pues recorta esto, pinta lo otro, tal, estás compartiendo la pasión, por lo que estás haciendo, un diorama para, para los caballeros, luego estás, ver un vídeo, muestras cómo es Japón, con los niños, es algo que, a ver, a qué niño, por lo menos de aquí, de España, no le, no le entusiasmaría ir a Japón, ventas luces, tantos muñecos, tanto, manda ahí la perra, perdón por el ruido, está emocionada, solo el timbre ahí al lado, está mandando saludos, disculpa, perdón, digo, está mandando saludos, perdón, no te escuché, ah, sí, te voy a timbrar a alguien, y anda, anda ahí en el patio, un poco nervioso, pero eso que te decía, que me parece, que tienes un contenido, para todos los públicos, y que poder estar, compartir eso, de ver un vídeo, con tu hijo, a quién no le gusta eso, y es un gran trabajo, que haces tú, y muy complicado a la vez, quién es capaz, de crear un contenido, que pueda un hijo, un padre y un hijo, viéndolo, a la vez, una afición, y, ¿sabes? Sí, eso, como te digo, ha sido algo que no, no pensé, o sea, en ningún momento, pero nunca, nunca, se me pasó, por la cabeza, porque yo siempre, lo he hecho, con el, con el, el objetivo, echarme una risa, para, para divertirme, para echarme una risa, y este, y claro, cuando vi que, la única, y cuando yo, comienzo a crecer, y veía, que la única manera, de poder seguir, creando contenido, era que tenía, que comprar siempre, y dije, entonces, mejor, mejor abro la tienda, y, y de ahí, que, que se financie, solo el canal, porque yo no, de mi, de mi billete, no, no voy a poner tanto, ¿no? Para el canal en sí, ¿no? Para mi colección personal, sí, porque es para mí, pero para el canal, hombre, vamos a poner una tienda, y que se vaya ahí, arreglándose, todo eso solo, ¿no? Y como ya tengo, un poco de experiencia, en el comercio, así, electrónico, entonces, ha ido, ha ido bastante bien, en el caso, de mi tienda, seguramente, yo no puedo competir, con precios, en precios, con, con las tiendas grandes, ¿no? Con Mandarac, con Surugaya, porque, ellos, claro, venden tanto, y es tan al por mayor, que para mí, es imposible, yo no puedo competir, con esas plataformas grandes, entonces, yo, pero yo creo que la gente, lo entiende, no se hace con, no se hace con ninguna intención, porque por ahí, tú sabes que siempre, hay uno que otro muchacho, que a lo mejor, este, dice una que otra barbaridad, ¿no? Pero, me dice, que dice, que a lo mejor pensará, porque me estoy haciendo rico, vendiendo figuras, y eso es imposible, o sea, nadie se hace rico, vendiendo figuras, a menos que sean Mandarac, ¿no? Hola. Saludos al tío Japan, para que, sobre todo, no se escuche. El tío Japan, con el que, con el que, le menciona también los muñecos, que te hemos visto vídeos de él, ¿sabes? Sí. Más de ellos. ¿Qué tal, Karina? Sí, el blog, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, vale, disculpa, me viene a avisar, pobre, porque, cuando escuchamos el timbre, fue a abrir mi mujer, porque nos vino el electricista, que andamos de, de reformas abajo, ok. Desmontamos el estudio, y todo eso, y estaba ahora mismo el electricista, por eso estaba yo ahí, despistado, con los ladrillos de la perra, diciendo, ¿qué pasa aquí? Perdón por la interrupción. No, no hay problema. ¿Y qué te estaba diciendo, de, qué te estaba diciendo, de la tienda, ¿no? Este, ah, claro, que no, que no puedo yo competir, con, con la, con los precios, ¿no? Con, de las tiendas grandes, pero, tampoco es un tema de, como te digo, hay a veces chicos, pues muchachos, que no, a lo mejor no entienden, un poco, cómo se maneja, eh, el tema de las finanzas, que, una, me dice, oye, no, que es demasiado caro, te quieres hacer rico, le digo, no, pues que no, nadie se hace rico vendiendo figuras, a menos que seas el mandaraque, ¿no? o el surugaya, que tiene que vender miles y miles y miles de figuras, ¿no? Entonces, eh, yo trato, como siempre digo, de sacar, eh, un 30%, que es lo mínimo, que cualquier negocio, intenta hacerlo, ¿no? Porque, a veces, por las figuras, por ejemplo, si hay una figura de, de 10 mil yenes, el 30% es, eh, sería 13 mil yenes, de ahí, se tiene que, que quitar el, el, eh, la comisión del PayPal, o de la tarjeta de crédito, el, el esto, de ahí, por ejemplo, si una figura está en algún sitio, hay que, hay que ir, o sea, la figura no se baja del mostrador, y se sube al tren, y, y viene hasta mi casa, ¿no? Hay que ir, la comisión fuera, ¿no? Que ya, oye, la figura obviamente para mi casa, y se baja, así como lo, no, no, y, y también, el Japón está adelantado, pero no hay teletransporte todavía, ¿no? No, todavía no, todavía no, todavía no, y, y después también es un tema de, del manejo de mercancía, que yo le digo a los chicos, o sea, este, por ejemplo, mandará que les paga, obviamente, a trabajadores, para que hagan el, el paquete, para que hagan todo, en mi caso, yo no tengo, esa disponibilidad, tengo que usar un poco de mi tiempo, y aquí, un, un chico, o sea, lo más barato, que te puede cobrar una persona, para trabajar en un, en una tienda, o un trabajo así, lo más baratito, es mil, mil quinientos yenes, para una hora, entonces, todos esos costos, yo los, ahí voy añadiendo, para poder, más o menos, ir sacando, entonces, al final, no te queda, no es que te quede mucho, ¿no? Y, pero todo eso yo lo hago, para reinvertirlo en la tienda, perdón, en el canal, ir subiendo contenido, comprando cositas, para los sorteos, ¿no? Porque, también se hacen sorteos, entonces, no hay una, no es un tema, de hacerse millonario, en esto, ¿no? Obviamente, que sí me gustaría, que la tienda vaya creciendo, tengo algunas, este, ideas, para, para la gente, que compra, ¿no? Como por ejemplo, estoy tratando, de conseguir más, cositas así, por ejemplo, para la gente, que son, billetes de los, de los caballeros, ¿no? Que estas ahorita están, están muy de moda, por ejemplo, ahorita ha salido un álbum, de figuritas, también en Bandai, que ya terminó la, ya terminó la reserva, se me pasó, ¿no? Entonces hay cosas, todos los billetes, ¿no? De los caballeros, ¿no? En yenes, ¿no? Que dice aquí, un millón de yenes, yo creo que son diez millones de yenes, cositas así, que, que trato de, de incluir también, en los, en los envíos, ¿no? Entonces, todas esas cosas, vamos haciendo, para que la gente tenga, tenga algo más, que solamente la figura, ¿no? Claro, y yo que sé, apoyar un poco también al canal, porque. Sí, sobre todo, es más que nada para eso, para el canal, de ahí podemos subir más contenido, el salir aquí a Japón, también es un poco, no es tan, no es tan barato, el viajar dentro de Japón, y, y sí, no más que nada por eso, y, y el tema del envío, sí se hace, sí se ha hecho bastante complicado, Dani, yo te voy a decir, porque cada vez está más caro, cada vez es más costoso, y, y, definitivamente, eso, eso hace que sea imposible, que yo pueda competir, por ejemplo, con Mandaraque, porque incluso a mí, yo pudiendo vender seguramente una figura más barata, ellos al tener un contrato con DHL, con FedEx, con diferentes empresas, ellos tienen contratos de envíos por miles y miles y miles de figuras, o sea, por miles de cajas, y claro, les dan un precio súper, súper bajo, por el volumen, en cambio, cuando tú eres particular, o tienes una empresa pequeñita, y no manejas tanto volumen, pues, el precio de los costos de envíos, no son tan baratos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que, que, que sí es complicado, pero, pero, ¿para qué? O sea, la gente siempre ha sido muy, muy, súper, este, amable, súper, súper, muy querida la gente, y, y prefieren comprarme a mí, por la experiencia también de compra, porque estoy ahí siguiendo, viendo que todo más o menos esté bien, no se puede controlar todo, ¿no? Gracias a Dios, al día de hoy, no se ha perdido absolutamente nada, y han sido cientos, y cientos, y cientos de pedidos, y, y al día de hoy, si tú vas a mi página, ves que todos los comentarios son de cinco estrellas, porque hasta ahorita no ha habido, nada raro, ¿no? Porque tú sabes cómo es, ¿no? O sea, si hay algo malo, es lo primero, es lo primero que se va a saber, es lo primero. Lo bueno, bueno, igual te ponen cinco estrellas, todo bien, pero, oye, como, que a lo mejor sin ser culpa tuya, y a lo mejor que llegue, porque la gente muchas veces, los transportistas, los repartidores, a ver, yo aquí, yo vivo en una casa, y tengo, o sea, el cierre, y el cierre debe medir como, dos metros de alto. Ostras, yo a veces que me llega una figura macho, ¡buah! Como ahora suena el timbre, ¿no? Andan ahí a vueltas, escuchas el timbre, no te da tiempo a salir, y ya escuchas, ¡plum! Y digo, ¡buah! Que no sea tal figura que me están cabiendo! Y sales, efectivamente, me cago en la leche. Y claro, ¿qué pasa? Después cógeme y llegas a caja, o sea, si la tiro aquí, imagínate, en el furgón de reparto, en el camión que llevará todo el proceso, todo el proceso, claro. Es que, y también, la puntuación mala, te la van a clavar a ti, El de FedEx, o el de... Y también hay una cosa que me he dado cuenta, sobre todo en los últimos años, y esto hay que decirlo, porque no es una denuncia, pero sí hay que decirlo, que antiguamente, Bandai, cuando tú comprabas algo en la tienda de Bandai, o sea, en la página web de Bandai, te enviaba el producto, con, así, bien empaquetado, te lo enviaba en otra caja, ¿no? Te explico, te explico así rápido, por ejemplo, por ejemplo, así, así te lo enviaba Bandai, o sea, en esta caja, en esta caja beige, y te lo ponía dentro de otra caja, dentro de otra caja, para una protección adicional, ahora no, ahora te manda ya, te la manda así directamente, te la pone aquí el sticker, y pum, te la manda, que al final esto sigue siendo caja de protección, pero te das cuenta que hay como una tendencia a ahorrar costos, y el embalaje de figuras que cuestan realmente mucho, o sea, sí, y también es un tema de tiempo, porque claro, o sea, la figura no se envuelve sola, tienes que pagar personal, tienes que tener ahí eso, pero sí me he dado cuenta de eso, y al final, cuando, por ejemplo, me han llegado figuras así, y eso que Japón, la logística, lo tienen muy bien cuidado, o sea, la gente de Japón sí te cuida bastante todas esas cosas, me ha llegado a mí figuras en estados lamentables, desde Bandai directamente, porque, o sea, prácticamente la figura está ahí, o sea, ni siquiera es que esta caja, para los que no sepan, seguramente en tu canal, todos son conocedores, esta caja, no es que sea una caja gruesasa, es una caja delgadita, delgadita, tengo que tener yo por aquí algunas, seguro, sí, por ahí, por arriba tengo algunas, que haya un, y está pegadita, o sea, ni siquiera adentro está, hay un papel de burbuja, que protege la caja adentro, no, o sea, está pegadita la caja, cualquier daño que haya acá, se ve en el esto, y por ejemplo, en el caso del saca, en el caso del saca, del saca 24k, que ahí fue, que yo me cabríe mucho, en el sagitario 24k, en el sagitario, todavía te venía así, con el papel delante, dentro de otra caja, pero en el saca 24k, te la mandaban así nomás, hermano, o sea, así, así, y esa de ahí, en la caja, o sea, ¿por qué compras esa figura? no solamente por la figura, sino porque, te la ponen la caja, de una manera tan bonita, que es, como es todo el, 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 el producto, es parte del, del display, y no puede ser, pues, que te la manden así, tan, tan, este, así por mandar, que eso es a mí, lo que me pareció, eso sí me, me indignó bastante, porque, esa figura, fue muy, muy pedida, y la gente estaba, como loca, por comprarla, entonces, a mí eso sí me pareció mal. Yo tengo visto también, alguna figura, bueno, no sé si pasan, en Japón, yo creo que no pasan, pero aquí en España, porque es lo que te decía, que es complicado ver tiendas, de donde vendan, cosas de anime, de manga, a ver, pero muy puntualmente, algún, algún comercio, ¿no? Entonces, lo que más, lo que más distribuye, es el famoso corte inglés, aquí en España, ¿no? Las figuras, si no me equivoco, y ves en muchas, la caja con la pegatina, el corte inglés, la etiqueta del precio, en otro lado, tal, eso, en Japón, no suelen hacerlo, ¿no? En los comercios. Sí lo hacen, sino que, también, hay, hay, hay diferentes niveles, de, también de coleccionista, ¿no? O sea, hay gente que quiere la caja, lo mejor posible, que eso yo lo entiendo, yo también siempre le digo a la gente, no hay caja en perfecto estado, o sea, no existe, no existe, pero, lo que, mi reclamo con Bandai, y la manera en cómo lo están mirando, es que está bien, yo no espero que llegue perfecto, pero tampoco, o sea, por lo menos hace el intento, de que llegue lo mejor posible, o que se vea lo más presentable, para mí lo que me interesa es la figura, pero, pero por lo menos, o sea, que no, que te llegue lo mejor posible, de todo, el estado de todo, porque, tú sabes que al final siguen siendo piezas muy frágiles, que le hagas un sacudón ahí, o alguna cosa que pase, ¿no? o puede ser que algo le afecte a la pieza, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, y es que yo, ahora me paro a pensar, y digo, es que me compro mejor, unas playeras, unas zapatillas deportivas, de estas tal, igual te lo compras, por 40 o 50 euros, cuando uno figura, te estás pagando 100, 200, y te compras unas, o sea, unas zapatillas Nike, Adidas, da igual la marca, y, y creo que invierten más, en eso que decimos, en que vengan preservadas, y cuando es algo que no es, ni de lejos, así de frágil, y gastan más en esa, no sé, en cuidar, es que venga, algunos tienen una cajita muy bonita, me gusta mucho, por ejemplo, la marca 10, el de esta en zapatillas, y tengo cajas por ahí, y las tengo guardadas, porque dices, ostras, qué chulas, tal, ¿sabes? Y claro, te compras una figura, como el Saga 24K, no recuerdo cuánto costaba nuevo, pero 180 dólares, o por ahí. Sí, salió, no sé a los, salió en los 22.000, 22.000 yenes, más el envío, porque no creas que Bandai te regale el envío, esta gente no pierde, claro, eres el tío de Japán, te la vamos a enviar gratis, no, chulapis, te la clavan bien, todo. Pues podrían, con las promociones que le hacen, ya se podía enrollar un poco Bandai, mandarte una lejada, no, tú se las examinas, y sin problema, la verdad, lo aceptaría sin problema, no, pero no es esa suerte, y habrá quien lo piense, habrá quien lo piense, no, porque el tío Japán como tal, como hace tantos vídeos, seguro que los de Bandai, que le mandan tal figura, tal regalo. Pero hay, el año pasado, cuando hubo el evento de Tamachi Nations, porque todos los años hay, este, más bien, les haya, no sé cuándo salga este vídeo, pero les anuncio a los, a los amigos, a tus amigos también, también coleccionistas, que para el día 24, se va a inaugurar el nuevo Tamachi Nations en Alquijabara, o sea, es una tienda nueva, grande, y vamos a estar ahí, 24, 25, y creo que va a haber algo de Senseia también, algunas cosas nuevas, que van a salir, ¿no? De Dragon Ball sí, porque ya anunciaron que iban a haber cosas de Dragon Ball exclusivas, pero también va a haber cosas de Senseia, ¿no? Para, para que la gente sepa, para que estén atentos, si quieren ver cómo, cómo se ve la nueva, el nuevo, la nueva sede de Tamachi Nations, ¿no? y el año pasado, en el mismo, en estos eventos, hubo un, este, hay un youtuber que se llama Watafa, creo que si no me equivoco, que es japonés, y ese man hace revisiones de todo, de todo lo que es Bandai, y es la primera vez que veo un youtuber que lo, que Bandai lo invita, para que sea parte del, de, ¿cómo se llama? del evento, pero ese es japonés, japonés, así que yo creo que no, no es, no es, no es, no es descabellado pensar de que, de que si, de que si la demanda sigue, eh, se podría hacer algo, a mí me gustaría, obviamente, ¿no? Poder contactarme con Bandai, decir, no, pero, pero no sé, ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? Pero sí he visto que hay un youtuber colaborando con ellos ahora. Pues yo, yo creo que, además tú estando ahí en Japón, ¿qué es algo que debería tener muy en cuenta Bandai? Yo, a mí personalmente, como fiel seguidor tuyo, o sea, sería una pasada, o sea, ¿sabes? Que a lo mejor, tener una persona de habla hispana, ¿cómo eres tú? Que estás ahí en Japón, o sea, que, que, dar la noticia en el sitio, y que, lo que sé que, para dar novedades, o, digamos, tampoco, tampoco trabajar para Bandai, es lo que estamos hablando, ¿no? Pero, tener una cierta relación, que te tenga, a lo mejor, alguna primicia, que te, a la vez que ayuda tu canal, pues también que te ayuden un poco, con lo que decimos. Ostras, pues, es que, tratan, lo que hablaba ahora de las tiendas, pues es que Bandai, le da igual al tío Japan, que le hace unas pre-ordes, estas, que le, de 10 unidades, como el que le compre solo una. Sí. Es algo que deberían mirar. Pero, pero es que, es lo que te hemos hablado muchas veces, que Bandai, va lo suyo, y suben los precios, le damos todos igual, descatiman en las cajas, porque ya mismo, las, estas, las del libro, las antiguas que abrían, eran una maravilla. Sí, eso, eso también, no sé, bueno, pero también tiene su razón el tema de la subida de precios, eso sí yo lo entiendo, porque también, cuando salen las mid-cloth, así, han pasado ya casi 10 años, entonces todo ha subido, entonces en esa parte, sí lo puedo entender, ¿no? Entiendo que, que, por ejemplo, antes tú, yo estaba en China, y hace 10, 15 años, podías hacer y deshacer en China, a costo prácticamente cero, porque hay derechos laborales, o sea, el INEM, o sea, olvídate, ahí no, ahí, sí, no, que me tomo el paro, nada, nada, ahí es, a destajo, era, a destajo total, entonces, sí, se podía hacer, había la margen de ganancia importante, y podías hacer, vender los costos menos, pero, cada vez, están subiendo más los precios de producción, y eso también, pues, lo, se nota, ¿no? No, no creo, no creo que sea por un tema, simplemente de subir, sino porque todo ha subido, recuerdo que cuando sale la, el Saga, mid-cloth y X, creo que sale en 8,000, o 9,000 yenes, una cosa así, pero, ahora, una IEX, puede llegar a costar hasta 16,000, o sea, prácticamente el doble, y es, es también, por un tema de, de inflación, que todo ha subido, el yen también, ya no cuesta lo mismo, o sea, ya no vale lo mismo que antes, el yen, ahorita está muy, muy, muy bajo, muy bajo, se ha evaluado muchísimo, sí, sí, entonces, pero además, disculpa, es que, claro, lo que hablábamos, esto de, de, de Bandai, es que, a mí lo que me choca, es que no se pongan las pilas, por eso, le era bueno, lo que estamos diciendo, que tuviera una colaboración contigo, creo, o sea, en un futuro, no lo descartaremos, y, esperemos, esperemos, ojalá, si vamos creciendo, te deseo lo mejor, vamos, te deseo lo mejor, ya lo sabes, ahora, ahora yo no sé, si le gustará, también, que yo tenga, o sea, si yo, es que claro, yo vendo, yo revendo cosas de Bandai, también, o sea, no sé, hasta que puta, también, le vaya a gustar, no, pero, pero, es que, es que eso iba yo, precisamente, lo que te decía, que Bandai le da las cosas igual, estabas hablando ahora, de lo que se revaloriza, están las figuras, y es que Bandai, es que le da igual, porque con toda la demanda que hay, mira que no podrían fabricar, lo que se, el Fénix, que subió el Fénix en V1, del mid-cloth, eso, tiene un valor incalculable, o sea, incalculable no, a ver, que es 200, 300 euros, se están vendiendo aquí, llegué a verlo por casi 400, me parece barato, me parece barato, si es 300 euros, me parece barato, porque ahorita, aquí no lo puedes encontrar, no los ves ahí, o, pues aquí ya tengo visto algunos 180, 220, 220, sí, sí, mira, el Revival, ya te digo, el Revival, o sea, el Revival tranquilamente, puede llegar a 68 mil, 60 mil yenes, el Revival, el Iki, el B1, ¿no? el 1, la primera versión, todavía se puede encontrar, si tienes suerte, si tienes suerte, a 32 mil, 30 mil, 35 mil yenes, si tienes suerte. perdón, medio segundo, que voy a coger, alcanza una cosa. Este, por ejemplo. Sí. esto fue la suerte de mi vida, no sé en cuánto anda de precio, pero ese de ahí, ese de ahí, ese, en qué, está en español, o me parece, o en, dice Saint Seiya. Shaina, caballero de plata. Guau, pero, pero esa, esa es edición para, para Europa. Ah, no, no conocías esto que trae a Casus y todo, ¿no? No, 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 me refiero a que dice Saint Seiya en, en, en letras romanas, o sea, que dice caballero del Zodiac, caballero de plata. Pues aquí te pone, no lo veo, Shaina, caballero de plata. De plata, sí, 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 no, me refiero que aquí la que hay, está en todo en japonés, no dice Shaina, caballero de plata, o sea, no, no está en español. Sí, pues mira, aquí lo pone. Aquí te, si no, como la descripción así, en español. Muy bien, muy bien, pues guau, no, no, no lo sabía, no sabía que había, pero sí sé, sí sé cuál es ese set, claro, el que nosotros tenemos aquí, está todo en japonés, ¿no? Las letras también, todo, sí, sí, sí. Le encontraste hace poco esa. Sí, o sea, hace poco relativamente, bueno, sí, era medio año, medio año, no hace más. Pues no sé el precio en el que puedan dar esto, pero, o sea, está por menos de 200 euros, 220, y de ahí para arriba, es el precio que se encuentra. Sí, así, así más o menos está, está más o menos así el precio. Es que aquí en Japón, las cosas están, están caras también. ¿Sabes por cuánto lo cumple? ¿Cuánto? No sé si fueron 90 o 100 euros, hermanos. Guau, ha sido muy bien, yo es que cuando lo vi que no, o sea, no me lo ha imaginado, ¿ves? No, he visto las típicas de segunda mano que estás mirando así por, en el momento que lo vi y dije, comprar, comprar, comprar que se me adelantan. 90, 100, 90, es que no sé si fueron 90 o 100, pero a ver, como si fueran 120, pero fueron 100, más de 100 no fue, y claro, pero son cosas que te pasan una vez en la vida. Claro, se te puede ir. Y luego que esto que se revalúa muchísimo, o sea, suben de precio, y lo que estábamos hablando, que lo creo que, en mi opinión, que, y las figuras también, los, los butlers, los chinos, hay figuras que como Bandai no se pongan las pilas, le está quitando mucho mercado, pero, es que a Bandai le da igual, Sí, sí, no, es que también, claro, hay, hay dos temas, que creo que nosotros los que consumimos en C, ya, ¿no? Los que, los que vemos cabello zodíaco, es que, dentro de los eventos, siempre hay figuras exclusivas, ¿verdad? O sea, entonces, ahí te da un poco la, la idea de, de dónde va a punta Bandai, con sus figuras exclusivas, ¿no? Porque ellos, ellos hacen un estudio de mercado, ¿no? O sea, es una empresa enorme, sabe qué, lo que quiere la gente, ¿no? Y ahora, este, con, con los eventos que hacen en la página web de ellos, no sé si has visto que ahora, el año pasado hicieron todo en su página web, porque, por el tema de la pandemia, no se podía ir al, al evento, todos en la página web, entonces, para ellos, es, es como si, se les hubiera presentado la virgen, ¿por qué? Porque ahora, ellos saben, dónde va la gente, o sea, en qué, en, a qué es lo que hace más click, qué es lo que ven más, en qué página se queda más, qué figura ven más, entonces, ve, tienen todos esos datos, y dicen, bueno, a la gente le gusta tal, y tal cosa, todos los años, sacan siempre una figura de Mazinger, una figura de, de, ¿cómo se llama? De Dragon Ball, que siempre está Dragon Ball, Naruto, Gundam, perdón, Naruto no, Mazinger, Dragon Ball, Gundam, porque Gundam, y, y también Kamen Rider, que son, este, los Super Sentai, o sea, los Kamen Rider, esas nunca faltan, y también, Senseya, todos los años, en los eventos, si hay un, hay un producto exclusivo de Senseya, entonces, ahí ya te da una noción, de que Bandai tiene presente, a los coleccionistas de Senseya, pero, ¿por qué? Porque los chinos, están consumiendo mucho, el mercado, y también, claro, los europeos, América, consume mucho Senseya, pero dentro de Japón, no, no se consume tanto Senseya, dentro de Japón, es más Gundam, Kamen Rider, Dragon Ball, eso sí, lo consumes bastante, ¿no? Y, y, y esto de aquí, te lo digo porque, porque China, está, prácticamente, llevando la bandera, de lo que, lo que va a pasar con Senseya, en los próximos años, están metiéndole videojuegos, están metiéndole un montón de cosas, y, y ahora con esto de los bootlegs, ¿no? que están sacando, sí, 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 ¿no? Yo no sé qué es lo que, no sé qué es lo que piensa Bandai realmente, pero, como tú dices, si no, si no se ponen las pilas, es porque, venden tantas cosas, que, sí, que seguramente no es, no es su producción, mayoritaria, ¿no? Su mayor producción, lo de Senseya, ¿no? Sí, sí, si les da igual, o sea, es lo que te digo, parece que les da igual, y de hecho, a ver si, gracias a eso, lo que dices tú, que, hay mucho más mercado ahora en China, a ver si retomaran, por ejemplo, me vino a la cabeza lo de los canvas, el lienzo perdido, que, no sé si llegaste a saber esa parte de Senseya, pues, es una, es una maravilla, y quedó inacabada, así, o sea, que me corrija alguien que sepa más que yo, pero yo lo estoy buscando, y creo que no la, no la terminan de producir. llegaron a acabar, este, dentro de los juegos que China ha comprado, algunos derechos para hacer los juegos de video, han comprado los, los, los personajes, de los canvas, para ponerlos en el videojuego, entonces, eso sí ha pasado, pero, y mucha gente espera que Tencent, que es la compañía china, pueda, este, hacer, el terminar, ¿no?, los, los animes de Senseya, pero, yo creo que nunca va a pasar, hermano, yo creo que nunca va a pasar, pero, o sea, claro, todo el mundo, soñar no cuesta nada, ¿no?, pero, pero, es que, ya, ya la defición de aquellas, que claro, es que, yo fue lo que escuché, que es precisamente lo que decías tú, que en Japón, que no se consume tanto, y precisamente, si es donde lo hacen, por eso no le interesó, porque, donde más consumo había, era, era en la comunidad latinoamericana, y, ¿qué pasa?, que hubo un, digamos, un bajón, que no les compensaba, o sea, lo que era la producción, con el consumo de esa serie, porque no, no, no les compensaba, claro, hay muchas demandas, pero, pero igual, siguen siendo las figuras bastante caras, las figuras siguen siendo bastante caras, y el nivel, el promedio de, de, de ingreso en, en Latinoamérica, no, no da, pues no da, entonces, por eso es que, por eso es que, si no, si Bandai, supiera realmente que va a vender, se abre Bandai también, Perú, o Bandai Colombia, o Bandai, este, no, pero no lo hace, no lo hace, no. Sí, 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 no, lo tienen todo bien estudiado, bien estudiado, bien estudiado, y, y, ¿sabes tú algo de la película, hasta aquí dicen que van a hacer una, una película ahora, ¿no?, o sea, de carne y hueso, una live movie, o live action, o, sí, bueno, el otro día, bueno, sí, lo están haciendo, ya están produciéndolo, el otro día estaba hablando con, con, este, dos youtubers también de Sensei, que uno es Geek You, que es César, que él es peruano también, que tiene un canal grande de Sensei, ya, y el otro es, este, Cal de Star Hills, ellos dos son, este, tienen canales bastante grandes de Sensei, y estuvimos hablando acerca del tema de la película, y, y bueno, yo creo que, creo que toda la gente después de Dragon Ball Evolution se ha quedado traumada, ¿no?, y todo el mundo piensa que va a ser, va a ser una cosa así, va a ser un desastre, ¿no?, o sea, los que son, los que somos fans, porque es imposible replicar, Caballero del Zodíaco, cualquier anime en, en la vida real, en la película, pero, esperemos, pues, que no sea tan, tan, tan trucha, ¿no?, no, esperemos, pero no, no sabemos, yo pienso, yo pienso que va a ser un poquito, que va a dar un poco de vergüenza ajena, si lo es así, y haciendo su, no sé, en live action, no se va a llegar nunca a la expectativa que podemos tener, o sea, como los típicos memes, en realidad, no ves expectativa, ¿sabes?, yo creo que va a pasar algo muy similar, como ya pasó en la, en la película esta que hicieron, que hicieron una película, o sea, tenían como, como una chapita, te la tiraban, y se ponían esas armaduras que parecía un Transformer, eso, sí, sí, pero sin embargo, esta última de Netflix, esta, no sé si la, llegaste a saber algún capítulo, ahora que se sigan, en dibujos, de Netflix, sí, en Netflix tienen ahora, hicieron uno, ya van dos temporadas, así, me están gustando mucho, incluso aquí en España, los actores de doblaje, sella, de toda la vida de los primeros capítulos, Juan José López Lespe, creo que es, le vuelve a poner voz, y el Caballero Dragón también, o sea, pero el de, el de los primeros capítulos de hace 30 años, porque después aquí ya, nos cambiaron los doblajes, en la saca de Hades, sinceramente ya, me perdió muchísimo, muchísimo, claro, y metieron voces importantes, como el que dobla aquí en España, a Matt Damon, a Brad Pitt, a Jason Statham, o sea, metieron, pero, no son los de siempre, es decir, en esta serie, recuperaron a esos, a esos actores, a esos actores de doblaje, y estaba muy, muy curiosa la serie, te recomiendo que la, que le des una oportunidad, la he visto, la he visto, la he visto, toda la primera temporada, mira, la película, de Legend of Sanctuary, a mí, personalmente, a mí sí, a mí sí me gustó, me gustó, porque, porque, me gustó, porque realmente, lo vi como si fuera, otra versión de sencilla, ¿me entiendes? No, no es la, la sencilla, que nosotros vemos, por ejemplo, en la de Netflix, sí se ve un poquito más, similar a lo que nosotros vemos, ¿no? Pero, yo vi Legend of Sanctuary, como si fuera, un universo paralelo, ¿no? No, no esperaba, era imposible esperar, porque, son totalmente diferentes, los caballeros de oro, los caballeros de bronce, son totalmente diferentes, no, no nada que ver, con lo que nosotros, tenemos en mente, ¿no? Pero sí, sí, me pareció, me pareció interesante, sobre todo, la parte, la pelea final, ¿no? con el Saga, que se transforma, en un monstruo, y, y me pareció, y también verlo en el cine, es otra cosa, o sea, eso sí, también hay que decirlo, verlo en el cine, es otra cosa, pero, en esta de aquí, de Netflix, yo, lo único, yo quería, yo quiero verlas, para, algunas escenas puntuales, la, la pelea con, Sella y Dragón, eso lo quería ver, ¿no? No, ahí, la pelea que va a haber, este, en la segunda, parece que ya están haciendo, la segunda temporada, que va a ser la pelea, de Shaka con Leo, en, en, la batalla, de los, de los mil días, esa lo quiero ver, recreado, también, ¿no? O no sé si ya lo pasaron, creo que no, creo que no lo llegaron a pasar, se quedó en, en que Leo recién aparece, creo, una cosa así. Pues creo que sí, yo lo recuerdo, porque lo vi en cuanto salió, y ver tantas cosas, o sea, sí, sí, entonces, hay escenas que sí me gustaría verlas, otra vez, ¿no? Pero, hay una, ¿cómo se llama? Hay otras, por ejemplo, la pelea de, de Shiryu con, con Dante, también, donde se saca los ojos, sí, con Medusa, sí, con Medusa, claro, con Medusa, no, fue con Medusa, fue con Medusa, con Medusa, la que dices con Dante, eso fue, fue Icky, con Dante Cerbero, Dante Cerbero, claro, es de Icky, ¿no? Entonces, con Perseo, con Perseo, perdón, el Shiryu con Perseo, por ejemplo, eso sí me gustaría ver, a ver si, si realmente, Netflix, se atreve, a pasar esas escenas, ¿no? de violencia, y yo, yo creo que lo dudo mucho, pero sí, esas escenas, sí me gustaría verlas. A mí, a mí lo que me gustaría ver es, a mí lo que más me gustó, y sobre todo la canción, la pelea de dragón, dragón contra dragón negro. Ah, el dragón negro, claro. La recuerdas, ya justo la canción, la técnica que nunca había hecho, eso, lo del dragón llameante, se estaba desangrando, que invertía, decía que invertía, como cuando invirtió la cascada, pues que, lo que hacía era invertir su corazón, que la tira al revés, o no sé cómo era, y que sangraba por todos sus coros, eso también es la cosita, uno de los peros de la serie Netflix, los caballeros negros, o sea, los caballeros negros son, para nosotros, los que vemos el anime, son importantes, son importantes, y se han puesto unos robots, unos cyborgs ahí, como que, le quita un poquito, ¿no? el esto que quieres ver, pero, me gustó, sí, porque esto, claro, con armaduras, que los hacía, que no sé, parece que te recuerdo un poco, los caballeros de acero, estos, que no son, que se inventó Toei, ¿sabes? Sí, sí. Los tres aquellos, el del águila, el otro, el del zorro, no sé. Ah, ya, los caballeros de acero, los caballeros de acero. Sí, estos, espera. Sí. Estos, ¿no? Sí. Eran estos los de acero. Sí, los caballeros de acero. A mí, me recordó mucho esto, a los caballeros de acero, se le metieran eso, mismo el Casius también, ¿no? Y creo que incluso Casius, que en la serie esta, que murió, ¿no? Sí. Cuando había muerto a manos de Leo, es algo que ya no vamos a ver entonces, de que tuvo que morir para, para cambiar la trama mucho, pero, pero bueno, a mí me está gustando la serie, la verdad que te prometo. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. A mí yo también pienso de que, de que está bien. Sí. Pues, estupendo. Bueno, igual te tengo, te tengo aquí, ya llevamos una hora y diecisiete. Tú eres un tío muy ocupado, ya me diste el honor de este pedazo de entrevista, tío. Gracias. Me fastidio un montón tenerte aquí enganchado, te voy a tener que soltar. Sería aquí hablando contigo diez horas, pero, pero no quiero, no quiero abusar tampoco. Espero que algún día volvamos a, volvamos a charlar, ¿verdad? Sí, sí, ya más o menos un poco el horario, por ejemplo, ahorita aquí ya va a ser las doce, o sea, es la medianoche ya de Tokio. A mí, por ejemplo, a partir de la día y de la noche, como que ya estoy a veces en casa, así que no, no hay ningún problema, pero entiendo que para ustedes también es, el horario es complicado, así que nos ponemos de acuerdo y no hay ningún problema. A ver si otro día y que, que vengan los muchachos también, que se puedan unir también para, para conversar y, y perfecto. Estoy para acuerdo con lo que necesito. A ver si te hemos organizado aún y juntarnos aquí, yo qué sé, llenar todo esto de cuadraditos y juntarnos todos y, y no sé, hacer algo especial, no sé, enseñar también alguna de esas cosillas. Claro. También te manda, también ya ves que te estoy remitiendo todo lo de los compañeros, por si quieres tú en algún vídeo comentar cualquier cosa o, alguna curiosidad que digan, mira, o sea, vital cosa, no sé si algún contenido te puede ayudar. Me gustaría ir publicándolos en, en el Insta también, si es posible, solamente me, si por el WhatsApp me avisas, para etiquetar a alguien, porque no tengo las cuentas de todos, entonces, me, me dices, oye, puedes usarla, si quieres etiqueta a alguien, entonces yo lo puedo etiquetar, para darle el reconocimiento. Estupendo, ellos ya me dijeron, de hecho, Guillem me mandó, me envió como 30 fotos, creo, que te la remitió, hay unas cosas que están increíbles, es que parece un maldito comercio, que tiene todo así de cajas, y bueno, y Antonio, ya verás cuando, Antonio, nos vas a enseñar la más cueva. Si yo pongo eso, me van a decir, acaparador, me van a decir. Voy a convencer a Antonio, que te pase un cachito de, algún vídeo así tal, para que lo subas en tu canal, le va a gustar mucho a tu seguidor, y hombre, después de la entrevista que me diste, tío, te debo, te debo la vida, macho, conseguirte algo de materialcillo, por ahí, que a tus suscriptores, de esa enseña, o sea, le va a encantar, porque es algo, es muy, muy llamativo, créeme, cuando lo veas, voy a buscar, cuando tengo algún vídeo, te voy a mandar algo por aquí, y si no le pido a Antonio, que me lo mande. Vale. Muchas gracias, Dani, gracias por la invitación, y saludos. Gracias a ti, gracias a ti, muchísimas gracias, un abrazo, chao.